Aquí parece que todos están dementes Y son unos hijos de pu... Se te sale el popó Aún así se vale escucharlos Esto es... El gallo Tranquilos, vamos adelante en el gallo de Radioactiva Y vamos a revisar, ya vamos a tratar de no hablar de este tema para que Juli no se sienta mal Vamos a los titulares en el gallo de Radioactiva Les hizo fiesta Les hizo fiesta De Iverson El jugador de Mineiro Me lo pusieron aquí No sé quién es esto Me pusieron ahí Bien animado y como si no hubiera un mañana Dice acá Estamos para ayudarte De Iverson Hizo fiesta en la Copa Libertadores Golearon a River Plate Y nuestra querida Juliana Llora Llorelli hoy en Radioactiva Ataca ahora El equipo de Milito Le queda Arana Arana Mete la diagonal Sigue Arana Mete para Iverson Iverson Gol Gol del Mineiro Gol de Iverson Notable definición Palo y adentro Gol del Mineiro Tremendo Iverson El encendido Lo que toca lo convierte Minuto 25 Señoras y señores No, pobrecita Bueno, fueron tres Pero vamos a tratar Que sí Bueno, hoy es Peñarol, ¿no? Sí, señor Frente a Botafogo En Brasil Toda la fanática de Peñarol Ya está Muy, muy, muy Instalada ya En Brasil Qué lindo La Copa Libertadores En el Día de la Madre En Argentina Una mamá Se le ríe en la cara A un regalo De su hija Que hizo ella misma Hoy no Bueno Nos quedamos ¿De qué te reís? ¿No te gusta? La hice yo Pará, topa Que la hice yo Mirá No está bueno burlarte Del arte de las personas A mí me encanta Me gusta esa mamá sincera Porque no todos los regalos Pues manualidades Y cosas de los hijos Son lindos Sí, no Le hice una tacita de café Pero sí estaba Un poquito desproporcionada Pero es que la mamá Sí se le río en frente Y no lo podía creer Pero yo creo que A los papás Les falta más eso No deberían ser Como tan Flexibles Políticamente correctos Con sus hijos Sí, sí Deberían decirle No, que es este regalo No, porque es que El pensamiento De un papá O de una mamá Hacia su hijo Pues es muy emocional No es racional Si fuera racional Pues obviamente Uno rompe todo Lo que le regalan Sus hijos Todo Pero como es Todo Pero como es emocional Pues uno lo guarda Pero si fuera racional Pues yo tendría que botar Todo ese mugre Que le dan Y las noticas Pero pues obviamente Es muy emocional Entonces uno lo conserva ¿Se da cuenta? Pero se le río en la cara De una manera A ver, parece bien eso Se vengó de todos los pañales Cagados No, que sí Pero con todas Bueno Bueno, espero que su papá O su mamá Pues sean más emocionales Y no tan racionales Como esta madre En Argentina Volvió a brillar John Hader Durán John Hader Durán, ¿no? Sí, señor A ver, ya Marcó con el Arsenal En la Liga de Campeones Morgan Rogers Que arranca Atención con esta Viene el centro ¡Gol! Durán ¡Gol! Está intratable John Hader Durán Con ese Arsenal Con el Arsenal Con el Aston Villa Sí, señor Junto a Emiliano Martínez La están reventando En la Champions League Quedó 2 a 0 Frente al Bolonia Eso sí, pues Le están dando palo También a John Hader Porque al momento de La sustitución Pues sí estaba un poquito Molesto con Emery Porque estaba dispuesto A jugar todo el partido Tranquilo, John Hader Rock and roll Sí, descansado Al fútbol lo que le falta Es eso, rock and roll Eso me gusta Que no estoy de acuerdo Me sacan Listo Pero vea Figura con el Aston Villa Y marca el colombiano Que otra vez vea Liga de campeones Esta vez creo que fue titular Sí, esta vez fue titular Porque la vez pasada Cuando le marcó al Bayern Múnich Ingresó desde el segundo tiempo Bien, bien por el colombiano Entonces que esta vez Ha marcado en la Liga de Campeones Una experiencia única Así resume un visitante Al parque del café Tras quedarse varado En la montaña rusa Bueno Nos quedamos varados En la montaña rusa Del parque del café Hubo un bajón de lejía Y nos tocó A todos los pasajeros Sí, yo Bajarnos Y caminar Hay personas asustadas Nerviosas Eres una experiencia única Ah, ok Ay no, qué chimba Deme seis de esas Esa gente que le ve el lado positivo A todo Hasta quedarse varado En una montaña ¿Por qué no dice eso del partido de ayer usted? Una experiencia única Una experiencia única Que Mineiro te mete a tres No, Pacho, ¿qué es eso? No, ¿cuál experiencia? Pues sí, es una experiencia única Única, única Claro, uno espera que sea única Que no se vuelva a repetir nunca más En la puerca vida Y encima está bien arriba Porque es que yo vi el video Y los hacen pasar como por un caminito Súper angosto Donde después hay como un hueco de precipicio Que vos decís Un mal paso Me voy a la miércoles acá Pero usted se baja después de ese susto De esa montaña rusa del parque del café Y ya le tienen su cafecito listo Gratis No, pues Unas por otras El gallo Es una chimba Vamos a hablar de música Pero para hablar de música Traemos a un experto Así que Traemos a El penúltimo DJ Hi everybody Soy el penúltimo DJ Tu voz confiable Never inconfiable De la radio y del podcast Aunque nací en Colombia Soy bilingual Lo que quiere decir que hablo dos lingual Hablo Perfectly El inglés Pero en español Todavía digo Han habido y hubieron Welcome to my podcast El penúltimo DJ Pobres mentes limitadas He traído una canción De another género Un género tropical Es una canción televisiva Pero en versión Colombian Coast Sí, una canción televisiva Pero en versión colombian coast O sea, costa colombiana Pero con influencias del past punk Del past new wave Del jungle Trapipop Del garage Rock revival Y de cualquier otra joda Que se les cruce por la cabeza Acá va A ver Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande Es realmente sorprendente Para mi compadre Baby Bob Y BJ Mis amigos Él le brinda su amistad Grandes y pequeños Después de la escuela Juegan todos muy contentos Barney nos enseña Muchos juegos divertidos Joaquín Guillén y Pepe Crecien También son mis amigos Uy no, está borracho Ese man, ¿no? Esta es la canción de Bernie El dinosaurio en versión vallenata La única forma en que yo me vería A ese seriado del demonio Es así Si Bernie viviera en Aguachica Y chupara Olpar Durante cinco días Con Baby Bob Scooter McNuty Y Ana del Castillo Soy el penúltimo DJ Tu voz confiable Never inconfiable De la radio y el podcast Siempre quise ser de Connecticut Pero nací en Bring Me The Horizon Es decir Nuevo Horizonte Un barrio de acá de Manizales Bye, bye El gallo Es una chimba Justo una pareja La pillaron en 4K ¿Eh? ¿4K? En Argentina Resulta que una reportera Estaba haciendo Pues un cubrimiento De una nota Le dieron paso De un noticiero Le dieron paso a la reportera ¿Ok? Y ella recibe El cambio Y la reportera Está contando No sé qué Te encuentro Creo que está en la costa Y de un momento a otro Pues se encuentra una pareja Pero el tema es que los pillan 4K Porque al parecer El hombre le está haciendo infiel a su pareja Y está ahí con la amiga en 4K O sea, aparte de que los pillan Era una infidelidad Parece Pues si quieren oímos Oigan Eso pasó Eso pasó alguna vez acá En un noticiero En una imagen Que estaban haciendo Cualquier imagen Una imagen Aleatoria De cualquier parque Y cuando de pronto Se vio una pareja Pero la pareja Era también una infidelidad En el fútbol También ha pasado En el fútbol Sí, sí En esa cámara que te enfocan Y es como La kiss cam Exactamente Y de repente Es como que van con la Con la moza Y no la esposa Ale Pues ha pasado mucho En el fútbol En el fútbol Sí lo hemos visto Y uno dice Ay, cómo van a reaccionar Y ve que alguno está Como medio agachando la cara O se corren, ¿no? Como, ay, no sé Y se van corriendo Y se quitan Se quitan las manos Se quitan las manos Así despacito Como, ay, no Y miran para otro lado Yo no te conozco Pero ya vimos todo Ya vimos todo A ver qué encontró Esta reportera Cuando hacía su nota Vamos allá Claro, lo puedo ver En las hojas Y en la cabellera ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Estás de trampa? Ah No, perdón Estamos en vivo Ay, perdón, perdón Ay, lo que acaba de pasar No lo puedo ver Eh, para los que no saben Estar de trampa Justamente es cuando Te vas a escondidas De tu pareja Con Con tu moza ¿No? Con tu moza, mozo Estoy de trampa Se me la aguanta Estoy de trampa Le dijo Estoy de trampa La reportera Ay, no Yo sí vi el video Esto pasó en Costanera Pachito Porque está llegando El verano O sea, estamos en plena primavera En Argentina Llega el verano Y la gente sale A los lugares fresquitos A hacer como picnic A darse besitos A hacer cosas Y ya están bien Claro Y Pero yo Cuando vi este video Dije ¿Qué posibilidades Hay Que lleguen Con una cámara De uno de los noticieros No, no Más Vistos De Argentina A preguntarte Algo O sea, hay que ser muy de malas En la vida Porque eso Estadísticamente Que le ocurra a una persona O sea Es como ganarse la lotería Que caiga una reportera En vivo De la televisión De un buen canal Que vea mucha gente Lo que sea Eso, mucho Estadísticamente No pasa Pero le pasó Estar de trampa En Argentina Es lo mismo Que se conoce acá Como canita al aire Algo así Lo que pasa Es que una cañita al aire Es como de vez en cuando Vos te mandaste una Y allá también se dice Me tiene una cañita al aire Pero No Estar de trampa Es estar a escondidas Estar en secreto Estás haciendo algo Que sabés que está mal Que le mentiste A mucha gente Para estar ahí Entonces te fuiste de trampa Muy de malas Ay no Es ser de malas Entonces dije Que posibilidades Que posibilidades había Cuando este señor Salió de la casa A encontrarse con su moza Y decir Lo voy a pasar bárbaro Que llegue a esta cámara Entonces dije Dime que eres de malas Sin decirme Que eres de malas Tengo una Tengo una A ver Dime que eres de malas Sin decirme Que eres de malas Alguien tiene cargador De Nokia 2120 Nokia 2120 ¿Alguien tiene uno o no? Nadie No No Pacho No Que de malas Dime que eres de malas Sin decirme Que eres de malas Cuando te vas de vacaciones Por ejemplo Al Caribe Decís Ah Te voy a tomar Soy Me voy a volver bronceada Y te llueve Todos los días Eso pasa mucho Y hay gente que tiene Como esos poderes Para cambiar el clima Del lugar al que va Nos gusta ese destino Porque siempre hay nieve Y uno llega No hay nieve Mis ahorros O hay sargazo ¿Me entiendes? Si no te puedes ni meter al mar No, no, no Dime que eres de malas Sin decirme que eres de malas Siempre encuentro los tenis que me gustan Pero 16 tallas más grandes Sí soy Dime que eres de malas Sin decirme que eres de malas ¿Estás a punto de subirte al avión? Hay un bebé que está incontrolable Ay, no Y tu silla justo es la que está Ay, no Al lado de la mamá Con el bebé que está incontrolable Eso es horrible Porque es que uno desde la sala de espera Está viendo a ese nene que está insoportable Y en la cabeza estás diciendo Que no me toque al lado Que no me toque al lado Que no me toque al lado Y de todo Toma Porque la vida es así Porque la vida te da lo que necesitas Toma tu bebé incómodo Para el vuelo Dime que eres de malas Sin decirme que eres de malas Estás entrando a cine A ver esa película Que le tenés unas ganas Hace tiempo Y vos dijiste Esto es el estreno Bueno Al otro día Al otro día Porque al estreno hay mucha gente Y cuando van saliendo Los otros personajes Te spoilean El final de la película Yo tengo una amiga Que hace muchos años A la salida del cine Le entregaron un papel Un tipo ¿Cómo? Le entrego un papelito Y ella como Oh Levantelo Y abrió el papelito Y decía DiCaprio muere El gallo Se oye por radioactiva Necesitamos a una persona idónea Y por eso abrimos la convocatoria Y ya de esos 200 y punta Que usted nos dijo El día de ayer 253 Exacto Ya solo quedan 5 Y acaba de llegar Uno de los postulantes Ay Uno de los postulantes Samuel buenos días Samuel Samuel Rojas Márquez ¿Cómo estás Samuel? Bienvenido a esta opción de trabajo Muy bien El trabajo más importante Para el que ha aplicado Dios mío Pacho Yo quiero que sepan Desde que yo vi a entrar a Samuel Le vi un aire ahí Muy 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 60 70 Puede ser Pero aparte Lo noto nervioso Como debe estar uno Cuando un trabajo le importa Porque hablábamos muy temprano De esta expresión de seguridad Así como Hola Sí Yo soy apto Ese trabajo es mío No Esto es realmente Cuando uno quiere algo Le tiemblan las manos Le tiembla la voz Claro Porque esto le puede cambiar a uno la vida Exacto Es verdad Y me gusta que pase eso Me gusta verlo así porque se nota que es fanático Se nota que está emocionado Samuel ¿Qué es lo más cercano? Puede ser en metros En kilómetros En YouTube En YouTube En YouTube Sí En videos En lo que sea Que has estado De Paul McCartney Pues En mi primer concierto Que fue a los 10 años Fue el de él Cuando vino a Colombia ¿10 años? 10 años Sí Que fue bueno Hace mucho tiempo Pero es lo más cercano Que he estado a él Acá leo que tu hermana Te regaló las boletas Mi hermana me regaló las boletas A ver Samuel ¿Tienes 22 años? Tengo 22 años Sí Mucha gente puede decir No Pero es que una persona de 22 años Es muy joven Para representar Un verdadero fanático De Paul McCartney ¿Qué opinas de esto? No Digamos La música Y sobre todo La música de Paul No tiene edad Y para eso Digamos Cualquiera lo puede disfrutar Y yo creo que incluso Él está más joven que yo Uy Es que Esa frase Esa frase Esa frase para el trabajo Pachito ¿Te consideras Un alma vieja? No No Pero yo creo que Paul Es un alma joven Más bien Ah Ok Ok Y toda esta Inclinación por Paul McCartney Y los Beatles Viene gracias a tu abuelo ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Sí Digamos Uno de los De los Primeros recuerdos Que yo tengo con mi abuelo paterno Es Él cantándome Yellow Submarine Yo creo que es el Primer encuentro Con los Beatles Que tengo Y a partir de ahí Bueno En el colegio Y por la vida Me han llegado las canciones Y siempre he conectado mucho O sea que han aparecido como ciertos Ciertos mensajes por ahí A lo largo de tu vida Pero todo empezó con el abuelo Todo empezó con Con mi abuelo Sí Espera ¿El abuelo todavía vive o no? No 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 Él murió al poco tiempo Y de los pocos recuerdos Que tengo con él Es ese Ah En el parque Sí En el parque ¿De verdad? ¿Cómo así? ¿Él cantaba ya canción Mientras que jugaban y eso? Sí, sí, sí Sí, sí No, esta historia La gente dirá No, pero qué historia Pero vamos a ver Porque esto es un trabajo Esto es un trabajo Y vea Pache Cómo está presentado Tiene chaleco Y ahí están los pines De The Beatles De Paul De Paul y de ahí Del sendero de Abbey Road No, a mí me dijeron Que me viniera muy De Paul y hasta las medias A ver Ah, a ver Sí Sí, sí, sí Botas y medias Todo el outfit Samuel De las cosas De las cosas que atesoras De Paul McCartney O de Los Beatles Así como que tú digas Uy, este es mi artículo O sea, esto me dolería En el alma Si se me llega a perder Uy Yo creo que Bueno, la colección de discos Decidís Pero Una joya que yo tengo es Hay una biografía De Los Beatles Que es la única autorizada Que hay Y alguna vez En un viaje En una tienda vieja Encontré La primera edición ¡No! De De esa Autobiografía Y bueno, la guardo O sea, ¿vos puedes vender eso? Sí, sí, sí ¿Y cuánto valdría? No sé muy bien No sé muy bien porque Pero Porque, a ver Pero se terminan de pagar Tus estudios universitarios Con eso ¿Perdón? ¿Se terminan de pagar Tus estudios universitarios Con eso? Yo creo que sí Y otra carrera Esa y otra carrera Sí, sí, sí Yo sé que es muy difícil Elegir solo una Pero la canción Con la que vas a Tirar lágrimas Y a chorrear moco En el concierto Porque ya tienes La boleta Y pase lo que pase Igual vas a estar en el concierto ¿Cuál sería Esa o esas canciones? Uy, yo creo que El momento más conmovedor Es el tributo Que él le hace a George Harrison Con Something Ajá Esa canción es muy bonita Y él hace una versión Muy especial Ay, no ¿Qué haces, Samuela? ¿Dónde estudias? ¿O qué estudias? Yo estudio Derecho Y Ciencia Política En Los Andes Ah, mire ¡Wow! ¿Cómo será un abogado O un futuro abogado Frente a Paul McCartney, no? Porque por tanto Paul McCartney Y los abogados No le gustan Vaya uno a saber Uno tiene que saber, ¿no? Entonces Uno tiene que saber Pero ¿Cómo crees Que sería ese encuentro Con esa persona? Claro que uno lo planea Y lo piensa Pero una cosa Es lo que uno planea Y piensa Y otra cosa Es cómo se dan Los momentos Pero ¿Cómo te imaginas Qué pasa por tu cabeza Cuando te decimos Es conocer a Paul McCartney? No, pues es conocer a Como ustedes lo decían ayer Es conocer Como una figura mítica Como decir Vamos a conocer a Mickey Mouse A un niño chiquito O sea, es Es conocer Un unicornio Alguien por allá Muy arriba Y muy especial Y muy Pues especial Digamos Significativamente Obviamente para la música Pero también En la vida de uno, ¿no? Alguien Que siempre Lo ha acompañado a uno Y que uno conoce muy bien Pero Qué chévere sería Conocerse mutuamente Así sea por un ratico Y Por ahí También supimos Que Una canción de Polma Te acompañó en una tusa ¿Cuál fue? Ah, esa fue For No One Una Una muy buena Canción de él Sí, pero no Me interesa lo de la tusa Eh, ¿qué pasó? Nada, pues Eh, terminamos No se dieron las cosas No se dieron las cosas ¿Cuánto duraste? Como dos años ¿Dos años? Sí, sí, sí Maldita Yoko ¿Pero qué pasó? ¿Hubo cachos? La Yoko Más o menos ¿Hubo cachos? Más o menos ¿Más o menos de ellos o tuyos? No, no, no De la otra parte Tampoco, no No remuevas esas heridas No, claro, claro No, no, no Y al otro le gustaba Era Rolling Stones No, increíble Eh, Samuel ¿Quiénes se están oyendo? ¿Quiénes saben que tú estás acá en Radioactiva En estos momentos? Mi familia Y mis amigos de la universidad ¿Y qué les quieres decir a ellos En este momento? Nada, que los quiero mucho En Radioactiva Ay, no, vea Es que además los quiero mucho O sea, como si Paul McCartney Estuviera contestando Porque solo amor ¡Solo amor! Esto es un tipazo De lo que has visto De entrevistas Y has leído de entrevistas ¿Te imaginas que Paul McCartney Es un tipo como Tranquilo y buena onda? ¿O es más bien complicado? Porque hay artistas Que tienen fama De ser complejos No, yo creo que Él es Obviamente para lograr Lo que ha tenido Debe ser una persona Muy disciplinada Y muy estricta Pero Él es una gran persona Yo sí Lo creo Y digamos Él está giras Y todo No lo está haciendo Propiamente Por necesidad O por mamera Sino porque Ama a los fans Y le gusta Lo que hace Y le gusta Verse con el público Y con los fans Y vealo Como contestas Qué verdad Uy Pacho No sé Qué pensará Nuestro querido Samuel Pero es que ahorita Está pasando Una ronda universitaria Por acá Por Caracol Radio Y justamente Lo están mirando A él Entonces Como un pescado Como si fuera un pez En un acuario Más o menos Y también Ten en cuenta Ten en cuenta Que hubo mucha gente Que participó En esta convocatoria De Radioactiva Y estás muy cerca De pronto De ser esa persona Y ese representante De nuestra comunidad ¿Qué les dirías A todos ellos Y por qué crees Que tú Realmente mereces Este puesto Más que cualquiera Porque Paul ha sido Una figura Muy significativa En mi vida Y de verdad El fanatismo Que le tengo Es muy Es genuino Es genuino Y de verdad Un sueño mío Siempre ha sido Conocerlo Venga Samuel Sí dale Es que yo iba a pedir Lo mismo Porque es que Está sudando Pachito Se le está cayendo La gota gorda No de verdad Pero es normal Es normal Es un trabajo Muy importante Es que es Es el trabajo De tu vida Sí Venir haciendo El trabajo El trabajo De tus sueños La convocatoria Más importante De verdad Lo es De verdad De verdad Y te has presentado A otros trabajos Sí Digamos Pero no Ninguno tan importante Como conocer a Paul Ni que comprometa Digamos Tanto Este es más personal Digamos Sí Samuel Si tuviera Frente De frente A Paul McCartney ¿Qué le dirías? Yo que le diría Bueno que gracias Por su música Déjalo ahí Me explotó todo El corazón Una pregunta ¿Usted está consciente De que el trabajo Es para sacarle El saludo De McCartney Para Radio Sí Claro Ese es el objetivo Si usted No logra No logra Sacarle el saludo ¿Usted está Con la condición De que se puede salir Del concierto? ¿Qué? No Pero ese trabajo Yo lo voy a cumplir A ver Yo me comprometo A hacerlo Porque Paul McCartney Puede decir Si la persona Que me va a grabar El saludo Que por favor Espere ahí afuera Del estadio No lo quiero Dentro del estadio No pues lo espero Afuera del estadio Lo espera O sea ¿Está dispuesto A sacrificar Su boleta Y las canciones Que tanto se sabe Y Yellow Submarine Que es la del abuelito Y esa conexión emocional Por simplemente Estrechar la mano De Paul McCartney Claro Lo escucho por fuera Y escucho las canciones Y me gozo Las canciones por fuera Pero conocer a Paul Es conocer a Paul ¿No? Claro Ay no Conciertos pues En YouTube Bueno Pero vas a conseguir Ese saludo Vas a conseguirlo Si llegas a ganar A quedar Ojalá porque si no lo echamos Si si no toca el chavo Y si no Inteligencia artificial No yo me comprometo Yo me comprometo Porque es una oportunidad Única Para Para mí de conocerlo Y para Radioactiva De tener el saludo Muy importante ¿Te acuerdas Samuel En el año 2013 Que Paul McCartney Lanzó un disco Claro Y hubo una presentación Previa ahí En el Times Square ¿Te acuerdas De qué disco hablamos? Claro De New Ah Bueno miren No se fue Con seguridad Muy buen disco Y está Blanquita Recursos Humanos Porque claro Como esto es obviamente Un trabajo importante Blanquita 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 Hola Hola Hasta Santiago Castro ¿Quién me habló por ahí? Santiago Castro Es el otro Que está hablando Háblele Blanquita ¿Cómo está? Ay no Calla Maldito Sensual y estúpido Santiago Castro Está con nosotros Samuel Que es uno De los postulados A conocer A Paul McCartney A este cargo Que tenemos En Radioactiva ¿Cómo lo siente usted? ¿O qué le quiere decir? Pues la verdad Lo siento muy serio Al muchacho Pero me parece bien Su actitud No tiene que llegar Pues a lucirse Ni a decir Payasada Lo cual está muy bien Tengo entendido Que a los 14 añitos Cuando era un polluelo Pues fue a Liverpool ¿Es así Samuel? Sí, sí, sí Pude ir a Liverpool A los 14 Y fue una experiencia Muy bonita ¿Y con quién fue? Con mi familia Con mi familia ¿Y qué comió por allá? ¿Usted de los que llegaba Y eran donde hay sancocho Y así ¿Qué comiste? ¿Qué probaste? No, allá Fish and Chips Puro fish El plato típico ¿Qué plato típico Tan aburridor? Un poquito Un poquito Desabridito Sí Mejor un sancocho ¿Le llega a ofrecer Ese plato? ¿Usted le va a decir Eso a Paul McCartney? No creo que me lo ofrezca Porque es vegetariano Pero ¡Uy! Era con cascarita Bien Mirá Eso así Pelado El pelado Es que Se cree que no Le va a ofrecer Ese plato a Paul McCartney Este es mi muchacho Solo los chips Solo los chips Solo los chips Solo los chips Oye Samuel Y usted quedó Como muy aburrido Muy bajado Con ese concierto Que dijeron Vamos a traer A Paul McCartney A Colombia Iba a hacer Es Medellín Y salieron Con un chorruebado ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, eso Eso fue Eso fue Pues claro Uno que Yo creo que Hay tusas De las tusas más duras Es que uno le cancelen Un concierto Ajá Y sobre todo Pues claro De Paul Que uno Que uno Llevaba esperándolo Tanto tiempo Pero bueno Se dio la oportunidad Otra vez Otra vez Que no estuvo fácil Además Yo no sé Samuel Porque esa noticia ¿Fue qué? ¿2017? Por ahí 2017 2017 La gente Yo no O sea Yo no había oído De cancelaciones De conciertos De Paul McCartney Pues tampoco Estaba como muy pendiente Pero me parece que no era Como muy habitual Que se dijera Que se cancelaba un concierto Porque Por tema de aforo Porque es que finalmente El tema fue que no se vendieron Las entradas Lastimosamente Creo que es Digamos Es el único concierto Que él ha cancelado En casi 60 años De carrera Por baja Venta de boletas Sí Y ahí Si te sentiste Bueno Sentiste el despecho Corazón roto Claro Uno queda muy aburrido Después de eso Pero traigan a Maluma Exactamente ¿Y te devolvieron el dinero Y eso o qué? Sí, sí, sí Todo muy bien Pero ¿Y vos para qué quiero esta plata? Yo ya no quiero nada A mí no me No es lo mismo Jugaron con mis sentimientos De Maluma tampoco Yo no en Medellín Muy Me gustó mucho Tu hoja de vida Me gustó mucho Tu Tu recorrido Por toda esta historia musical Pero Ay En lugar de artículos Escribiste Artíuclos ¿Dónde? ¿Dónde, Blanquita? ¿Dónde? Porque eso no ¿Dónde están las fotos? En lugar de artículos Escribiste Artíuclos Y Ay Claro ¿Quién te hizo ese diseño? Ay, sí No, ese diseño Aproveché la semana de receso En Canva Y lo hice En Canva A partir de las portadas De los discos que más me gustan Justo Blanquita le pilló el error No, sí No, un lugar de digitación Donde le vayas a grabar el saludo Y oprimas otra tecla No, 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 no Artíuclos ¿Qué? No, weón Qué male Bueno, es nuestro primer opcionado Blanquita Se llama Samuel Rojas Márquez Tiene el sueño de conocer a Paul McCartney Hoy está haciendo su entrevista de trabajo en Radioactiva Vamos a ver Nosotros oiremos a los cinco postulantes Y diremos cuál creemos que es el más apto o apta Porque también hay una gallinita Para este trabajo ¿Algo más que quieras agregar, Samuel? No, muchas gracias por la oportunidad Porque de verdad Sí es el trabajo más importante Y es una oportunidad única Que ustedes están dando Ay, me caigo Ay, lo quiero abrazar No, 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 no No, 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 no Abrácele Abrácele A ti empieza, cuidado Usted le lleva catorce años Pero abrácele Me dicen que hay una llamada Parece que alguien nos quiere comentar algo a Radioactiva En serio A ver de qué se trata Radioactiva, buenos días ¿Qué hay? Buenos días, el gallo ¿Quién habla? Hola, Francisco Con Blanquita aquí Recursos Humanos ¿Cómo me le va? Blanquita, buenos días Bien, es que estábamos hablando ahí de fútbol Y de varias cosas que tenemos pendientes con los oyentes Pero está llamando a la línea de los oyentes Para que lo tenga O sea, lo que usted está diciendo está sonando al aire La gente lo está oyendo Ah, sí No, siquiera Siquiera Porque es que hoy Señora Está bien Blanquita la noto como triste Sí, al contrario La siento como tranquila Un poquito avergonzada Pero sí, tranquila en general Ah, ¿y eso? ¿Algo pasa en el área de recursos humanos? ¿De Caracol? No, no Lo que está pasando es en el gallo En el gallo de Radioactiva Y quisiera poder extenderle la felicitación ¿Cómo? Porque hay algo Que no sé qué es exactamente Lo que está haciendo Que el programa Hoy esté como más fluido Como más tranquilo Y se oye Increíble De verdad Y también fue como algo Que estamos notando desde ayer El programa se siente Sí Se siente Oible Se puede oír el programa Ya Ah, ok Es que hicimos un Pues así que hayamos hecho Solo fue una pequeña modificación De una persona Pero Pero Pues es que Santi Castro Que usted lo conoce Nos está acompañando Estos Estos días acá ¿Saben? ¿Santi Castro, no? ¿Quién? Sí, Santi Santiago Castro Un gusto, Blanquita Ay ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Blanquita? Blanquita, está bien No, hasta hemos hecho unos pequeños sondeos Y le ha ido mucho mejor en rating al programa Sí Yo creo que esos cambios es mejor mantenerlos Y ¿Cómo es que se llama el muchacho? Santiago, Blanquita Usted es de Recursos Humanos Es Santiago Castro Te lo conoce El alto El altote De pie grande De barbita Ay Uy, Blanquita Pero Está bien Es que la siento como suspirando Como rara No No, pues así viendo Ay El de ojitos Pispiretos Porque no es el de la gorra ¿Se acuerda el de la gorra Que normalmente está acá? No, ese no es Ese no es No, a mí no me hable Ese gamín, Francisco Ok Ahí está 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 De matrimonio Pues de No, ese Díjelo ¿Dónde está? ¿Cuánto tiene de licencia ese muchacho? Pues eran siete días Como ojalá tres meses Eran siete días Pero se tomó como quince, Blanquita Yo no sé No, se lo podemos extender a seis meses No es problema Bueno Ahí está Ahí está la risa de ese muchacho Ah, sí Él es risueño Sí, sí, sí Ahí está Santiago Castro Acompañándonos Y Santiago ¿Hasta qué horas es su turno? Por lo general, Blanquita Hasta las dos Ay ¿Qué pasó, Blanquita? La siento como pasando aceite ¿Blanquita? Está bien ¿Y usted dónde almuerza, muchacho? Ah, por acá hay un buen chusito de corrientazos Blanquita que a la vuelta de Caracol Radio Le recomiendo No ¿La está invitando o la invitación? ¿Su novia sabe? Yo a Sao Si quiere podemos ir a Santiago Me gusta, me gusta ¿Por qué no? ¿Qué? Y cuénteme ¿Usted tiene una pareja estable? ¿Una novia? Ah, sí Yo los vi peleando en el matrimonio El otro Peleaban No se ponían de acuerdo en nada Qué pena pues los sapos No, me alegra ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces a las dos nos vemos Eh, listo Blanquita Usted me dice en ¿Por dónde paso? Uy En la fuente En la fuente No, fuente es lo que rompí yo Son los pendejos del gallo No, no 40 Bueno, aunque él ya pasó Ya hace rato por los 40 Y no hablo de la misora Sino hablo de edad Pero hoy está cumpliendo años El inventor del rock en castellano Charly García No te lo puedo creer Sí, señor ¿Cuánto? ¿73, crees? 73, Pacho 73 El gran Charly García Vea ¿Quién iba a pensar que Charly iba a durar tanto con ese estilo de vida? No, ni él lo pensé Ni él Bueno, hay una cosa muy particular, Peña Señor Que se habla mucho Y de pronto los que son seguidores de Sui Generis Saben del álbum ¿Se acuerda a Vida? Sí, el primero Exacto El primerito de Sui Generis Ahí es donde está canción para mi muerte Pero hay una canción que tiene una particularidad Que es Cuando comenzamos a nacer Buenísima Esa canción tiene una narrativa Y es que habla como del punto cero del ciclo vital de la vida Sí Entonces el nacimiento Pues se entiende como la creación de la personalidad propia también Y luego empieza a hablar del descubrimiento del cuerpo Del de uno Ya Del cuerpo ajeno Sí Después encierros metafóricos Entonces mucha gente dice que Charly García También en esta canción Imaginó cómo sería su vejez desde los 20 años que la escribió Y vea Vea, un pedacito Se llama Cuando comenzamos a nacer Bueno, Peña sí la conoce del álbum Vida de Sui Generis Sí, todas las canciones de ese disco fueron compuestas por él Excepto una Bueno, que es por él y otro personaje Que es Natalio Ruiz No el que la compuso, sino el nombre de la canción Y hoy por hoy estamos oyendo el disco más reciente de Charly también Sí, la lógica del escorpión Hay que oírlo varias veces para entender algunas cosas Pero vale la pena porque lo empezó a escribir desde la época de pandemia Y trataron de que no se metiera mucha tecnología Sino que fuera grabado como normalmente Charly lo sabe hacer Para que se entendiera pues todo el cuento, ¿no? Claro Entendiera es un decir Bueno, viene con subtítulos Pero vale la pena la lógica del escorpión Sí, sí, hay que igual darle una oída a este disco de Charly Tenemos a alguien que nos quiere recordar la importancia para la música de Charly García Le damos paso Adelante, buenos días ¡Vará, vará! ¡Hola, loco! ¡Hola! ¡Hola, loco! ¿Qué haces, loco? ¡Qué, loco! Feto Armando Paz, loco El creador del rock y cristiano Y hoy voy a hacer un corto pero interesante Genial y brillante homenaje al babá Al semental, al progenitor Al me fui por cigarros y no volví del rock en castellano Carlos Alberto García Moreno Más conocido como Charly Embalsamado García En su cumpleaños número 73 Aunque parece que tuviera 1.258 años, loco ¡Vará, vará! Aunque es posible que bien recuerde que hoy está cumpliendo años Ni que ha hecho álbumes Ni que siga vivo Porque Charly Laga ¡Vará, vará, vará! Grande Charly Este genial gigante Y soberbio se vivió Hago puesto al menos 5 ¡5, loco! ¡Al menos 5! De las canciones más re-hit, re-top y re-mamonazo Bailable Volumen 21 Del rock y cristiano, loco Porque si ahora está momificado Charly Es un crack, loco ¡Ojo! ¡Ojo! Es un crack No que fuma, crack Porque seguro el crack dijo ¡Uy, loco, chef! No me le acerco a ese tal Charly García ¡Vará, vará! Y este fue mi homenaje Al genial, único y creador del rock que se llama Charly García Que tiene que estar uno muy de mala suerte, loco Para nacer en la Argentina Ser músico Y tener un apellido tan poco cool como García En vez de ser Moretti Más cine polanía como gollón El gallo es una chimba